Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, me presento, si es primera vez que andas por aquí te doy la cordial bienvenida, mi nombre es Ana, si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas. Bueno, hoy es jueves y es la una de la tarde, les cuento que hice chiles rellenos, no les mostré porque ya les he mostrado, pero hice chiles rellenos, ayer hice mucho arroz, me quedó arroz y tengo frijoles, arriba ya está limpio, aquí abajo solamente falta barrer y trapear. Miren, solo hice siete, dos para David, dos para Valeria, dos para mi esposo y uno para mí porque yo no soy mucho de chiles rellenos, no me gustan tanto, pero nada más me hice uno. Y ya, me adelanté con la comida porque el gelito tiene que salir y no podía estar así como en la harina y luego con el huevo y si tocan en la papelería, por eso dije mejor prefiero adelantarlos. Ya están aquí, les digo el arroz, lo tengo en el refrigerador porque ayer hice mucho, ya nada más voy a freír unos frijolitos, ahí tengo salsa roja, yo no los hago en caldillo porque a nadie les gusta con caldillo de jitomate. Aquí voy a esperar que se enfríe este aceite, lo pongo en una bolsa y ya lo he hecho a la basura. Y por este lado estoy lavando los trastes que ocupé. Y no les dije de que van llenos los chiles rellenos, válgame la redundancia, van de jamón, queso amarillo y queso para quesadilla, que es queso Oaxaca. De eso están llenos, así es de que, aunque no me gustan, pero yo sé que quedaron bien deliciosos. Bueno, sí me como uno, pero que esté picoso, a mí me gusta que pique. Buenos días a todos, es viernes, gracias a Dios es viernes y andamos haciendo nuestro delicioso almuerzo. Ahorita voy a calentar estos frijolitos. Ya les voy a prender para que se empiecen a calentar. Aquí ya le vamos a poner el huevo, estos niños que me andan haciendo enojar. Aquí está ahora Valeria y ahí está Ángel. Claro que sí. Miren, así se hace un huevito, aprendan muchachos. No, valga medio. Y ahorita queda bien mal. Sí. Y por este lado ya tenemos el café. Así va el huevito a la mexicana. Y por este lado le puse poquita agua aquí a los frijoles. Mami, así es y ya está estrelladita. No, así siempre fue esa taza. También de afuera así está. ¿Y está bonita? Sí, está muy bonita. Yo le pongo el azúcar, ¿eh? ¿Cuánto? Sí, venimos llegando. Fuimos a bodega. A bodega Urrera. Fuimos a comprar algunas cosas. Y compramos un pollo y papas. Ahorita para la comida, pero voy a hacer un espagueti. Les digo que vamos a hacer un espagueti para acompañar el pollo. Y luego también tengo ahí todavía chiles rellenos que me quedaron de ayer. Y esto fue lo que compramos. Estas dos de arroz. Dos pastas. Es una de codito, una de fideo. Estas. Estas dos. No, aquí, hija, porque hay que hacer el espagueti. Aquí está el espagueti que vamos a hacer ahorita. Compré una de salvo, una de aceite. El café. Esta de chiles. Este chile de la morena me encanta. Tiene unas rajas. Bien rico este. Compré esta porque ya se me está acabando lo otro. Y luego mañana queremos hacer de desayunar hot case. Compré mermelada que ya se me había acabado. Compré estos porque en los tres baños se terminó. Son los tres. Esta de cloro. La servituallas. Este, servilletas. Este de maseca. Queso amarillo. Granola. Y las pastillas para el baño. Y esas fueron las compras de Bodega Urrera. Casi ya son las cuatro de la tarde. Faltan seis minutos para las cuatro. Y por eso es que ya vamos a hacer ese espagueti. Porque mi esposo llega yo creo como en una media hora. Cuarenta minutos. Aquí mi hija ya puso el agua. Ya le saqué agua. Le había puesto mucha. Estoy llenando frascos. Ya llené este de café. Este también ya lo llené. Y aquí va a ser el último que quedaba de café para la cafetera. Y es que compro el oro. A mí me encanta el oro. Y también lo compro porque a Angelito no le gusta de la cafetera. Entonces por eso tengo este y el otro. Y estos son los que ya desocupé. Ya vacié la granola. ¿Qué más? Esto también ya ahorita lo voy a guardar. Este pues lo voy a repartir en los baños. Al igual que estas. Porque hoy lavé en mi baño. Y ayer lavé muy bien este de aquí de abajo. Ahora vamos a llenar este. Y este va aquí. Este como ya llena el otro lo vamos a meter hasta el fondo. Ahí. Pues ya quedó ahí organizado. Y aquí ya vacié el espagueti. Terminamos de comer y miren nada más todo el espagueti que quedó. Pero como mañana van a venir los amigos de mi hija y van a hacer asada. Le digo que les ofrezca espagueti. Y si no, a nosotros nos encanta mucho, a Valeria y a mí. Este lo preparé. Lo que les voy a decir todo fue licuado. Le puse un vaso de leche, mayonesa, crema, cinco rebanadas de queso amarillo y mostaza. Lo licué bien y luego ya puse mantequilla en el sartén. Lo vacié y ya una vez que hirvió, vacié el espagueti. Ya lo mezclé bien, le apagué a la estufa. Y quedó bien sabroso. También nos quedó mucho pollo. Es que también saqué los chiles rellenos. Igual y si no les ofrece de este, le digo que espagueti que mañana volvamos a comer este o el domingo. Y ahorita nada más estoy lavando los trastes. Ya estoy terminando de lavar los trastes. Bien, ya casi acabo. Y esto voy a dejar que se enfríe para meterlo al refrigerador. Por eso no lo tengo bien tapado. Que se enfríe y lo meto al refrigerador. Y aquí todavía tengo estos. Estos van en los baños de arriba. Aquí abajo ya puse. Nada más me falta ponerle la pastilla. Y eso lo voy a hacer ahorita. Valeria se encargó de limpiar muy bien el comedor. Y ya nada más voy a limpiar muy bien aquí. Me estaba quedando dormida. Y me acordé que esto no lo metí en el refrigerador. Pero me muero de sueño. Ya me voy a acostar. Mami, voy a poner eso. Bien, mami, voy a poner esto. ¡Listo! ¡Ay Dios! Que ya guardé todo y no le puse la noche a mi esposa. Nada más de mi esposa porque Valeria no trabaja mañana. Le voy a poner frijoles, arroz y un chile relleno. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Y ahorita le voy a decir que su topper es el verde. ¿Verdad mi piedrita? ¿Verdad mi piedrita? Este. Tengo trastes aquí, pero la verdad, tengo flojera a guardar. Ya mañana. Ya vamos a acostar. Ya, vámonos. Vámonos, papá. Ya voy a apagar los focos chicas. Miren, les digo que tengo trastes, pero no ya. Me quiero ir a acostar. Apagar estas de la cocina. Cerrar aquí el ventanal. ¡Vámonos a acostar! ¡Vámonos! El sillón grande ahora está ahí. Esto no lo muevo. La tele, todo esto está igual. La mesita de centro la metimos ahí porque hoy tendimos la cobija y nos acostamos aquí. Y así está ahorita. Ese cojín grandote que ven aquí, ese negro, lo ocupamos para cuando nos acostamos aquí. Hoy limpie muy bien este espejo. Y también la tele. Muy bien que lo limpie hoy. La mesita de centro también se limpió hoy. Nada más me faltó este. Ahí cambié este aquí y puse este aquí. Ya mis perritos están esperando que me suba para irse conmigo. Pero también déjenme cerrar ya esta puerta. Vente mami. Le pongo seguro. Ya chequeé ahí afuera y también ya está cerrado. ¡Vámonos! Me apagaré estos focos. No sé si mi esposo quiera gelatina. Para de una vez subirle. Todo apagado. Miren. Nada más el de la escalera está prendido. Así es de que vámonos. Súbanse. Vente pana. Se ve que va a llover. Está muy tranquilo hoy. Ahí está el taquero. Y de este lado nada. Aquí ya sacaron basura porque mañana pasó muy temprano la basura. Pero y luego los perritos la... Destripan las bolsas. Y luego el señor de la herrería ya andaba riendo. Porque luego vienen y le dejan basura ahí. Quién sabe si será de él o ahora se la dejaron ahí. Miren. El cielo. Parece que va a llover. Pues vámonos a nuestro cuarto. Mi hija está ahí en el cuarto de nosotros. Está viendo una película. Con mi esposo. Ya andamos aquí en la terraza. Ahorita andamos allá al frente. De la casa. Y está aquí por la parte de atrás. Aquí está otro taquero. Aquí. Y aquí venden cena. Como gorditas, enchiladas. Aquí la ferretería pero ya la cerraron. Y para allá hay más taqueros. Muchos más taqueros. Ahí está ya mi prietita. Ahí está ya mi prietita. Así es de que eso es lo que voy a hacer. Poner agua para un café en lo que andamos limpiando y sacudiendo ahí los muebles de la papelería. Ya estamos en el desayuno. Hicimos los hot cakes, miren. Ahí está Valeria. Hola chicas, buenos días. Tenemos nuestro café. Ella le puse ahorita dos. Yo me estoy desayunando uno, pero ya tengo otro ahí en el sartén. Tenemos chocolate, tenemos lechera, mermelada y este. Lo que guste uno ponerle. También mantequilla. Provechito. Son las dos y media de la tarde. Valeria anda en los preparativos de la carne asada. Ya fue a comprar lo que a ella le tocó porque algunos amigos van a traer cosas, ¿verdad mija? Sí. Y yo, Angelito ya llegó, pero está bien dormido aquí en la cobija de mis perritos. Ya lo voy a despertar para que saquen los carros. Del local, ¿verdad? Para limpiarlos. Y ya estoy con mi segundo café. Él ya está. ¡Una delicia! Me encantan así los días nublados. Frescos. Estoy viendo una película. Sentadita aquí tomando un café. Algo bien. Gracias a Dios. Mi esposo todavía no llega de trabajar. Como en una hora, hora y media más o menos llega él. Yo pensé que habían tocado, pero no. Pero sí, está muy chiquito el día. Estábamos hablando hace rato, mi hija y yo, que para la fiesta de aquí detrás del templecito, cada año les llueve. ¿Verdad que sí, hija? Cada año les llueve. Y les digo que ahí está bien nublado. Y mañana es la fiesta y ya ahorita están llegando todos los juegos. Ay, qué rico cafecito. Pero si ahí anda, mi hija, les digo que ya anda ahí en los preparativos de la carne asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Que desde cuando tenían ganas de hacer una carnita asada, muy oscuro. Lo que ella ahorita está haciendo es poniéndoles queso a los chiles y poniéndolos en aluminio. Para luego ya después allá ponerlos en el asador. Ya comimos. Ya comimos. Teníamos hambre. Le digo a Valeria, yo no voy a aguantar hasta las seis y media o siete que lleguen tus amigos. Y luego todavía preparar todo. Dice, no mami, es que yo también tengo hambre. O pues si no más nos desayunamos los hot cakes. Y me puse y calenté el espagueti y el pollo. Y ya comimos. Ya al rato pues va a hacer cena. Ahorita Angelito y Valeria están limpiando los locales para poner el tablón. Mi esposo todavía no llega. Yo voy a... Déjenlas acomodo por aquí a ver si no se me caen. Yo voy a... Voy a lavar los trastes que ensuciamos ahorita para la comida. Pero si, yo ya tenía un buen hambre. Y le digo a Valeria, yo ya tengo un hambre. Digo, ¿qué horas van a llegar tus amigos? Dicen como a las seis mami. Le digo, te dijeron como a las seis. Pero ponle que lleguen seis y media o quince a las siete. Y en lo que prenden ahí el carbón, el asador y todo. Ay no. Le digo, ya como a las ocho de edad. Dice, sí. Digo, ay no. Yo no voy a aguantarles. Es que yo tampoco. Yo también ya tengo hambre. Digo, ah, ¿qué tal? Y si calentamos el pollo y espagueti. Dice, ándale. Y eso comimos. Sí. Y así es de que pues ya. Les digo, ya al ratito va a hacer cena. Y son bien poquitos trastes. Ahí en la barra, los toppers que están ahí, tiene ensalada de pepino con cebolla morada. Tiene los chiles ya en aluminio, cebollitas, papas. Ya todo tiene listo. Y uno de sus amigos va a traer la carne y una de sus amigas la salsa. Y bueno. Pues así están. Son como las cuatro y media de la tarde. Pero ya en un ratito más me voy a subir a bañar. Y me quería limpiar la ceja. Ya tengo muchos pelitos aquí. Me quería limpiar. Pero yo creo que es lo que voy a hacer ahorita. Dice mi hija que ahorita que terminen de limpiar los locales. Porque también andaba lavando el baño. Y a llenar el barril que tienen allá para echarle agua al baño. Para que no batallen porque les digo que luego andamos sin agua. Dice que ahorita que termine ya de los locales también se va a venir a echar un baño y alistarse. Y de hoy en ocho, o sea el próximo sábado, yo le voy a hacer una comida cena a mi hija por lo de su graduación. El martes tenemos que ir a lo de su ceremonia allá donde le entregan sus papeles. Y estamos bien emocionadas. Es el martes y el sábado. Este, para que no pase así como desapercibido, le digo te voy a hacer una comida. Y pongo con mis hermanos. Y le dije que invitara a ver quién quiere venir a algunos de sus amigos. Dijo que sí. Voy a hacer un pozole verde. Un pozole verde. Primero Dios. Ya terminé de lavar los poquitos trastes que ocupamos. Quedó poquito pollo. Este, para mi esposo ahorita que llegue. Para darle de comer porque no creo que se vaya a querer a esperar hasta las, como a las ocho. Yo digo que sí, más o menos como a las ocho. Pero a ver ahorita que llegue a ver qué dice. No. 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 No.